Hoy en Far and Do Music, Karol G no dejó rastro de la relación que mantuvo con Anuel AA, a lo que el boricua contestó. ¿Qué le hizo tomar esta decisión a la colombiana? Todos los detalles aquí en Far and Do Music. Y también no te pierdas los mejores TikTok de esta semana. ¡Empezamos! Hola queridos amigos, bienvenidos a Far and Do Music. El día de hoy tenemos un especial sobre Anuel AA y Karol G. Esta semana han sido tendencia por alborotar las redes, pero esto más adelante. En este momento quiero comentarles que vamos a hacer un sorteo de 50 dólares en nuestro canal Baúl 5G. ¿Cómo puedes participar? Súper fácil. En cuanto lleguemos a los mil suscriptores, vamos a realizar este sorteo en un en vivo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal Baúl 5G. Puedes comentar, decirnos de dónde ves nuestro programa, darle like en nuestro programa Far and Do Music y pues listo, vas a estar participando. Ya lo sabes, súper fácil. ¿Qué está pasando con Karol G y Anuel AA? Pues Anuel AA ha dejado entrever en varios conciertos esta semana, pues que ha sido tendencia y noticia en todas las redes sociales. Que él sabe pues que Karol G mantiene una relación sentimental con el colombiano Fercho más conocido como Faye. El chico pues es cantante del género urbano y ahora Anuel AA dice querer volver con Karol G. Pero Karol G no está nada contenta con algunas situaciones que ha venido realizando Anuel AA. Una de ellas pues es que Anuel compartió un video pues de su último tema y adivinen qué, la etiquetó y alborotó las redes. Y no solamente eso, pero es que esta letra no es nada bonita ni nada agradable. Así que pues vamos a ver la nota en donde pues les damos más detalle. Anuel AA en uno de sus conciertos alborotó a los fanáticos al cantar uno de sus últimos temas. Al cual le cambió la letra y citó la siguiente frase. ¿Será que Faye la dejó? El boricua tiene a los fans de Karol G confundidos. Se están preguntando si es marketing o si realmente quiere conquistar a la colombiana. El día viernes Anuel AA lanzó un nuevo sencillo titulado Mejor que yo. Tema que contiene una letra realmente muy fuerte y hasta un tanto grotesca. Y cero romanticismo de parte del cantante. El cual puso una dedicatoria directa y etiquetó a su expareja con la siguiente frase. Mejor que yo te la dedico bebé. Arroba Karol G. La publicación alcanzó más de 4 millones de likes. Es impresionante la cantidad de comentarios que tuvo este post del boricua. Está muy cerca de llegar a un millón de comentarios que representa un millón de personas sensacionalistas. No creo que alcance a leer Anuel AA esta cantidad de comentarios. No solo son fanáticos de Karol G y Anuel AA. También hubo unos cuantos de la fanaticada de Jailene, madre de su segunda hija. Como si esto fuera poco, Anuel AA mencionó en una entrevista lo siguiente. La canción no tiene piano de lloradera, ¿verdad que no, gorillo? La canción es para chingar, para perrear en la disco, para ella misma, para que ella se coja fe y se lo perree. ¿Sabes lo que te diga? ¿Sabes lo que te diga? Para Front of Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Pues como pueden ver, Anuel AA en cada entrevista está más fresco que la lechuga. Y pues yo no creo que Karol G le crea que quiere volver con ella. Y ella tomó acciones. La gente se preguntaba, ¿qué va a decir Karol G? ¿Vuelve o no vuelve? Así que pues, ¿qué hizo la colombiana para dejarle claro esta vez que ya no quiere nada con él? Vamos a ver la siguiente nota. Karol G le puso punto final a la incertidumbre que mantenía en los medios de parándula y la fanaticada de ella y del boricua Anuel AA. Borrando después de varios años todas las fotos y videos que tenía con el cantante cuando eran novios. Recordemos que ella fue la prometida porque él le pidió matrimonio en su momento. ¿Qué la llevó a borrar o tal vez ocultar estas publicaciones? Pues el boricua le dedicó una canción que contiene una letra un tanto grotesca y ofensiva. La colombiana siempre le mostró a Anuel AA agradecimiento y hasta se rumoró que mantuvieron una conversación por petición de amistades y de la familia de Anuel AA para que la colombiana lo haga entrar en razón y no deje su carrera de lado. Si Anuel AA quería hacer marketing, lo consiguió. Si Anuel quería perder su última carta, la perdió. Para Farol Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Los fanáticos de ambos artistas, de Karol G y de Anuel AA, se preguntaban durante todos estos años por qué Karol G no borraba las fotos, por qué no borraba los videos, a pesar de que el boricua mantuvo una relación sentimental con la cantante Yailene. No solamente una relación, sino también una hija. También tuvo una hija con otra señorita que se llama Melissa y todos sabemos que hace poco él ya reconoció a la niña. Y ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque ella tendrá sus motivos. Ahora sí le puso punto final a esta relación o a este capítulo en su vida. La colombiana siempre ha dicho que sus canciones son escritas por sus vivencias y ella se ha desahogado en cada canción. Y si es así, ella dejó claro que no tenía intenciones de volver con Anuel AA. Y para los fanáticos, ahora sí hay que resignarse porque ya Karol G le puso punto final a esta relación. Y para las personas que pues les gusta For Andu Music, los quiero invitar a que vean la entrevista que le realicé al cantante de Puerto Rico. De Puerto Rico se viene, señores, un remix, un gran remix de Gary Clan. Así que pues para las personas que les guste la noticia de pues el género urbano y quieran escuchar nueva música, los invito a que vean esta entrevista en nuestro canal Baúl 5G. Y ahora pues pasamos a ver los mejores TikTok de esta semana. Buenas, señora Caterine. Buenas, un momento. Buenas. ¿Cómo está? Mucho gusto. Habla con el vigilante Carpeta. ¿Vigilante de qué? Del conjunto residencial. Espera un momento, ya lo atiendo. Espera un momento. Espera señora Caterine. Nosotros somos los nuevos vigilantes del conjunto residencial Acto del Bosque. ¿Conjunto residencial Acto del Bosque? Usted aquí tiene tres meses de mora. No está pagando la administración. ¿Qué está pasando? ¿Administración de qué? Del conjunto residencial, señora. ¿Conjunto residencial? ¿Tú no me ves la casa donde yo vivo, niño? ¿Estás equivocado? En la Torre 8. ¿Qué Torre 8 ni qué Torre 8? ¿Ustedes están locos en el cuento? Igualita a la de la Torre 7. ¿Usted no ve que este es un barrio? Este es el trato 1. ¿Qué cheta? ¿Cuál es la mamá de ustedes? ¿Ni qué nada? Esta señora parece como pandillera. ¿Qué pandillera? ¿Qué pandillera? Y si tengo que darte, te doy. Lo que sea contigo. Dile a tus hijos que no utilicen la cancha si no pagas la administración. ¿Y es que tú lo viniste a hacer? Esa cancha. ¿Esa cancha es de producto? ¿Tú no sabes todo el esfuerzo de todo el barrio que hicimos esa cancha? Esa es administración. ¿Administración de qué onda? Señora Caterine, mire. La que no paga la administración, está guisando la ropa en el balcón. ¿Balcón, mijito? ¿Tú no ves que esto es una cuerda que yo tengo aquí que dejaron los que colocaron? ¿Eso es prohibido? Por eso lo coloco. Le voy a decir una cosa, señora Caterine. Dígale a su marido que si no paga la administración, no puede parquear burro aquí. ¿Cuál administración? Aquí voy a seguir parqueando este burro. Por encima de mi cabeza lo quitan ustedes. Pero pague la administración, me la paga. ¿Qué administración me la paga? Usted, respete. Usted está hablando con el vigilante de carpeta, así que respete. No importa carpeta o sin carpeta, me va a lo mismo a mí. Mira lo que te voy a decir. Si no pagas la administración, tampoco puedes entrar a la piscina. ¿Cuál piscina? ¿Ni qué piscina ves tú ahí? Dile al burro de tu marido. Respete, que mi marido no es burro. No, 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 es burro que lleva la carreta. Que se está cagando la zona verde. Mira, mira las pezuñas de burro, cómo tiene la zona verde, mira. Algo muy importante, señora. Deja de estar metiendo animales aquí. ¿Qué haces metiendo esos chonchos? Si uno aquí tiene libertad, crea a sus animalitos. Cálmate, ¿cómo vas a meter un choncho en el conjunto? Uno aquí crea a sus animalitos para uno poder tener sustento. Oye, mire las bolas que tiene. Eso todavía no se puede consumir. Eso primero... Eso es prohibido. Lo que es prohibido, donde está el papel, donde tú me digas que eso está prohibido. Oye, esta señora... Hay un zoológico aquí. Muéstrame la ley. Que diga que yo he prohibido y yo he criado a mis animalitos. Te voy a decir. Ese choncho no lo quiero aquí. Vaya, vea. Estoy quieto que yo no puedo correr atrás. Venga. Tú aquí no puedes meter choncho. Aquí no puedes venir a poner leyes que no tiene que ver. Este conjunto tú no tienes como un zoológico. Este choncho me tiene todo el conjunto, cagado. Pero a ti ¿cómo se te ocurre meter un choncho en el conjunto? Lo meto uno, dos y tres, lo que pueda, porque esto es mío, esto es propiedad mía. Yo no tengo que ver con ninguna ley. Oye, papi, papi, no te quiero ver más aquí. Mira lo que te voy a decir, señora Caterine. Mañana venimos por la administración. Vamos a cobrar en torre 10. Mala paga. Mala paga eres tú. A ver, date una vueltecita por ahí. O sea, me cobras 300 dólares por los tres platos. Obvio, bebé, te cobras tú. Hola, princesa, llegué. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Tú me acabas de pasar una foto que me estás esperando aquí en Plaza Venezuela. Que hoy va a ser una noche de locura. ¿Contigo? La de Tinder, ¿vale? ¿No eres tú? Qué loco, ¿no? ¿No eres tú? No, yo no soy Tinder. Tengo años que no estoy en Tinder. ¿Tú no eres Tragaleche82? No. Que yo soy todo dominante 14, ¿vale? Bebé, yo no sé quién eres. No sé. No, tú nos estás esperando aquí. Tú me pasaste una foto ahorita de que nos íbamos a encontrar ahorita para irnos a comer algo, un hotel, una vaina, ¿sabes? Que fluya algo sabroso. ¿Y tú me estás preparando? No, pero tampoco es que te pongas así. O sea, mira, tú me estás esperando aquí. ¿A quién estás esperando tú aquí? A unas amigas, pero te estoy esperando a ti. Tampoco puedes venir de más allá a decirme que voy a ir a un hotel contigo porque a ti no te conozco. O sea, ¿yo soy feo o algo? No eres feo, pero no eres mi tipo. Y estás chévere, ¿oíste? Ya yo lo sé. Eres una flaca hermosa. Me encantas, ¿oíste? Yo también me encanta. ¿Cuánto vale un polvo tuyo? ¿Cómo que un polvo mío vale? Nomás que te meto la cartera en la cara. Pero escúchame. ¿Cuánto? No lo vas a molestar. Pero ¿por qué no? ¡Mucho dinero! 500 dólares. Déjamelo en 250, pues, y matamos ahí. 300. 300 y sí. ¿Pero con los tres platos? Obvio. Pavel, date una vueltecita por ahí. O sea, me cobras 300 dólares por los tres platos. Obvio, bebé, estoy complaciente. Lo que pasa es que tengo son 20 dólares. No, 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 no. Anda, te damos los 20 dólares. Te damos los 20 dólares. No, 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 no. Déjame los 20 dólares. ¿Qué, 20 dólares? Vamos para el hotel, ¿vale? Vamos para el hotel. Respeta, Pavel, ¿qué te pasa a ti? Atrevido, que mía. Fuera aquí. Respeta. Escúchame, esto es una broma de cámara escondida. Están grabando ya. Escúchame. Ahí está la cámara. 3, ya. Andrade, ¿cuáles son los padres de la patria? Walter, Sánchez y Medellín. Bien. ¿Verdad? Sí. Sí. Ahora tú, los padres de la patria de Venezuela. Y yo soy venezolano, huevo, huevo. ¿Cómo es yo? ¿Cómo es yo? ¿Cómo es venezolano? ¿Verdad? 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 Ok, segunda pregunta. ¿Cuál es el presidente del país, Andrade? Luis Abinadero. Luis Abinadero. Bien. ¿Cuál es el presidente de Gran... Perdón. ¿Cuál es el presidente de Gran Bretaña? Y yo soy de Tele-Track. Andrade, ¿cuál es la capital de este país? Santo Domingo. Bien. Santo Domingo, ¿cuál es la capital de Estados Unidos? ¡Oh! ¡Qué guapo! Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por ver nuestro programa. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque cuando lleguemos a los mil suscriptores, recuerden que van a participar, todos los suscriptores participan en el sorteo de 50 dólares. Estamos muy cerca, ya casi de llegar a los mil suscriptores. Así que, pues, no olvides, tienes que suscribirte, compartir, comentar, darle like y, pues, dinos de dónde nos estás viendo. Y así de fácil vas a participar. ¿Cómo van a ver, pues, el sorteo? Mediante un envío. Así que, pues, tengan fe de que este sorteo se va a dar muy pronto, porque estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores. Muchas gracias por vernos y nos vemos la siguiente semana.